De aviones israelíes bombardearon objetivos de Hamas en la franja de Gaza en una nueva serie de enfrentamientos. El ejército israelí indicó que sus aviones alcanzaron túneles y dos objetivos navales de Hamas. También incendiaron un barco que iba a partir del puerto de Gaza a pesar del bloqueo israelí. Por el momento no se informó de ninguna víctima por los ataques que se produjeron después de que un grupo de palestinos entrara en Israel y prendiese fuego a un puesto militar. Gracias.